No te vayas Que tenerte a ti No seas mala Que no has comprendido Que eres tú mi todo Vida de mi vida Alma de mi alma Luz de mi existir No te vayas Por lo que más quieras Te lo estoy pidiendo Que sin tus caricias Y ya sin tus besos No podría vivir Piensa mucho Lo que yo te pido Y no te arrepientas Que si tú te fueras A donde tú fueras Llorarías Ni fin Que sin tus caricias Y ya sin tus besos No podría vivir Piensa mucho Lo que yo te pido Y no te arrepientas Que si tú te fueras A donde tú fueras Llorarías Llorarías Mi fin Llorarías Y ya sin tu Y ya sin tu No te arrepientas Gracias.